Estamos satisfechos con el trabajo que hemos hecho conjuntamente con los compañeros de Radio Universidad y también, como siempre decimos, con otras áreas no docentes de nuestra institución educativa que son de valioso aporte, ejemplo, la UTI, Bedelia, el comedor, los cumpas de carpintería, ceremonial y protocolo, la gente de imprenta, la dirección de salud, bueno, todas áreas que suman su esfuerzo para que hoy podamos hacer este debate que contó con una masiva concurrencia, con la presencia además de los 10 candidatos y candidatas, así que estamos satisfechos porque ha sido mucho esfuerzo, esperamos que esto se pueda además disfrutar más allá de lo que fue la transmisión en vivo, de lo que ahora queda colgado en las redes para que cada uno, cada una lo pueda observar, mirar, analizar cuando lo considere oportuno. Ya es tradicional la organización de los debates por parte del canal y de la radio también. Exacto, Rosa, este ya es el séptimo debate, teniendo en cuenta que en su momento por pandemia también lo hicimos, por cuestiones de público conocimiento tuvo que ser virtual y previo a la pandemia, unos días antes también habíamos hecho ese mismo año uno presencial, bueno, sumados a los anteriores y el de hoy, el séptimo, así que bueno, estamos haciendo camino, siempre hay algo nuevo, algo por aprender y estamos en eso. Mencionaba recién la participación de los 10 candidatos, una vez más la universidad haciendo escenario de todas las voces, de todas las propuestas. Así es, exactamente, porque siempre cuando hacemos las reuniones previas, organizativas, con las distintas fuerzas políticas, uno tiene algún grado de duda, hay un margen por ahí de expectativas que tiene que ver con la presencia de todos y todas, que es lo que nosotros en definitiva queremos pensando en la comunidad para que se pueda acceder a la propuesta de cada uno y cada uno. Así que bueno, satisfechos, muy contentos y agradecidos por supuesto a ellos.